El vector unitario R. Entonces resulta que ese término me va a quedar menos. Un omega que sale con uno que ya estaba, me queda omega cuadrado R. Y esto me queda, el menos ya salió, el coseno en I más el seno en J, que es el vector unitario R. Y este es un resultado muy importante. Porque premia todos mis cálculos. Lo voy a reescribir acá abajo, antes de borrar esto. Procediendo formalmente y derivando, resultó que el vector aceleración, que era lo que yo quería, una cosa vectorial, para después poder relacionarla con las fuerzas, tiene dos componentes. Tiene una componente tangencial y una componente radial. La componente tangencial es alfa R en la dirección fi con sombrero, o sea, la dirección tangencial. Menos omega cuadrado R en la dirección radial. De modo que... Para esta partícula que está rotando, este es el ángulo, este es el ángulo fi, este es el vector radial, y este es el vector unitario, fi. Para esta partícula que está rotando, la aceleración tiene dos componentes. Una en la dirección tangencial, fi, y otra en la dirección radial con signo menos. Quiere decir que esta aceleración tiene dos componentes. Una en esta dirección de módulo omega cuadrado R, y otra en esta dirección de módulo alfa R. A esta, como está en la dirección tangencial, se la llama atangencial, y su módulo es alfa R en la dirección tangencial. Perdón. Y esta se la llama arradial, porque está en la dirección menos radial. Y su módulo, y el vector, vale menos omega cuadrado R en la dirección radial. Y aquí aparece algo importante. Y es que esta componente de la aceleración puede o no ser cero. Si alfa es cero, puede ser cero. Perdón, acá me equivoqué, porque este R grande es el radio, y lo he llamado siempre R pequeña. R no puede ser cero, porque si R es cero, el movimiento es trivial. Se reduce a un punto, y un punto, pobre, lo único que puede hacer es trasladarse, un punto no rota. Entonces, esta aceleración puede ser cero, puede ser positiva, si la velocidad angular crece, o bien puede ser negativa, si la velocidad angular decrece. Recuerden que el módulo de alfa, el módulo de alfa, o mejor dicho, perdón, alfa es de omega de t, y esa derivada puede ser positiva o negativa. La velocidad angular puede aumentar o disminuir. Si la velocidad angular aumenta, alfa es positiva. Si disminuye, alfa es negativa. O sea que la aceleración angular puede tener uno u otro sentido, y esta aceleración tangencial puede estar en uno u otro sentido. La otra componente de la aceleración, por el contrario, necesariamente está en la dirección menos radial. No puede estar en otra dirección. Y no puede ser cero, porque si es cero, o es cero omega, en cuyo caso no rota, y entonces no se mueve, y la cosa es trivial, es una partícula plantada ahí. Si R es cero, no rota, porque no tengo un movimiento de rotación. De modo que esta aceleración radial, siempre, es raro que se use esa palabra, en física es distinta de cero. Y entre las dos, componen una aceleración total, el vector de aceleración total, que es aquel, ahí está, este, que tiene componente alfa r tangencial, y componente omega cuadrado r menos radial. Y ese es el vector de aceleración total. Que ahora adquiere una interpretación simple. Esta componente de la aceleración hace cambiar el módulo de la velocidad. Puede estar, puede ser positiva, negativa o nula. Esta componente de la aceleración está siempre, porque si no está, no hay movimiento circular. Esta, llamada radial, a veces recibe el nombre de centrípeta, porque está hacia el centro. Y ese nombre, a veces, da lugar a alguna confusión, cuando esa aceleración se la mete acá, y resulta que un conjunto de fuerzas le da vida. Y a veces, a ese conjunto de fuerzas se lo llama fuerza centrípeta, y ahí hay una confusión posible, creyendo que es una fuerza ajena, y no es nada una fuerza ajena. La fuerza centrípeta será la resultante de las fuerzas que generan una aceleración que tiene módulo omega cuadrado r. Entonces, esta es la descripción vectorial del movimiento, que se puede hacer o en cartesianas, como yo empecé, o en polares, como terminé. Este es el vector posición en polares, pero en polares vectoriales. Este es el vector velocidad, que siempre resulta ser tangencial, y este es el vector aceleración, que tiene una componente radial y una componente tangencial. Entonces, la moraleja del cuento es que los vectores son amigos de la física, porque cuando yo hago un planteo vectorial, el resultado es súper elocuente. la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria, la posición siempre está en la dirección radial, la aceleración tiene componentes siempre menos radiales y puede tener una componente tangencial positiva, negativa o nula. Ok, esto, todo este formalismo, fíjense que nos lleva más que saber derivar y saber interpretar los resultados. Esta es la presentación vectorial del movimiento circular que, como les dije, yo la voy a necesitar para poder describir cómo va a rotar una cosa mucho más compleja que una partícula, que es lo que yo voy a llamar luego, en un par de clases, un cuerpo rígido. La mayor parte de los cuerpos que uno puede imaginar, una rueda de bicicleta, la rueda de un motor, un CD, etcétera, etcétera. O sea, distribuciones de masa rígidas, uno de esos movimientos básicos y elementales van a ser las rotaciones. Entonces, uno tiene que tener un cuerpo conceptual matemático para describirlas que no sea una cosa elemental. Ese cuerpo conceptual es como si fuera un lenguaje adecuado, ¿verdad? Si uno viaja a un lugar y lo único que sabe decir es buen día o buenas tardes, es poco lo que se va a comunicar o lo que va a absorber del lugar a donde va. Uno tiene que tener un lenguaje adecuado para tratar problemas adecuados. Este lenguaje vectorial es el adecuado para tratar rotaciones que van a ser, nos guste o no, mucho más complejas que la rotación de una partícula. Bien. Hasta aquí esto no es física 11-12, esto es física 11-11. Yo esto se lo hice a los estudiantes en la, en el curso anterior, pero es un curso donde este tratamiento a veces pasa un poco, como les diría, pasa un poco de lado y hay que enfatizarlo en esta asignatura, porque esta asignatura representa el paso de una partícula a dos, a varias y luego a muchísimas. Entonces, evidentemente, cuando uno trabaja con sistemas de partículas, las herramientas de trabajo tienen que ser otras. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener un sistema de partículas para describirlo, voy a tener que utilizar esta ecuación para cada una de ellas. Bueno, me animo a hacer eso cuando tengo dos o tres, pero no cuando tengo treinta y nueve, porque una cosa es resolver una ecuación y otra es resolver treinta y nueve, y menos que menos cuando tenga mil setecientas quince, y ni que hablar cuando tengo una fracción de seis por diez a la veintitrés. Entonces, es evidente que yo, ecuación por ecuación, no voy a poder progresar. O sea, que me tengo que buscar una alternativa de variables indicadoras del conjunto, del grupo, del sistema, y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a empezar ahora con el tratamiento de los sistemas de partículas. Por cierto, esto que doy yo está en los libros, es obvio que no es un invento mío. libros de física hay muchos, en general son buenos. Nosotros seguimos más o menos el libro de, yo le digo Circe Maskey, pero no es el Circe Maskey, es de, no, es la versión nueva de dos señores que se llamaban Circe y Semansky y hay una versión nueva de Jan y Freeman. Es un libraco así, con buenos dibujos, muy buenos gráficos, muy buenas fotografías. Es bueno, es un poco elemental, pero es bueno. hay otro que es Cirway, que también es bueno, no sé, tengo colegas que dicen que es un poco mejor, pero es bueno también con un tratamiento siempre vectorial. Y después está el libro de Resnick que también es bueno, Holiday Resnick, Alonso Finn, excelente, ya está un poco por encima del nivel de la asignatura y Tipler, también hay un libro de los cuales hay muchos cuyo autor es Tipler. Cualquiera de ellos los pueden usar. Yo no sigo, formalmente no sigo ninguno, sigo más o menos el orden de ellos, es decir, yo doy mi versión de los libros, lo cual es lógico, porque para repetir el libro no hace falta ni que me paguen, ni que esté este señor, ni que estén ustedes ahí, se sientan en su casa, cómodos y tranquilos y se leen el libro. ¿Verdad? Ok, entonces, yo voy a iniciar ahora los sistemas de partículas. o sea, el movimiento, la dinámica de los sistemas de partículas. de partículas. de partículas. de partículas. recuerden que cuando yo digo sistemas de partículas, no quiero decir que sean ni átomos, ni pelotas de golf, ni pelotas de tenis, son una abstracción, son cosas que tienen masa, o sea, que están sometidas a las leyes de la dinámica, y que el atributo fundamental, cuando yo lo llame partículas, ¿dónde está? Puede ser grande, puede ser pequeña, pueden ser pelotas de golf, pueden ser metras, pueden ser piedras, pueden ser planetas, básicamente lo que me interesa para una partícula es dónde está y cuál es su masa. Entonces, rápidamente la física se complica cuando uno tiene más de una partícula. Piensen, si no, lo que ocurre cuando tengo a ver, vamos a ensuciar un poco la universidad. Esto es una tiza, si yo hago así, evidentemente cae y se rompe, pero no sé si la vieron en el aire. Yo lancé la tiza, fue haciendo así, y se cayó y se partió. Si yo me fijo en un punto de la tiza, supongamos que este es el piso, un punto de la tiza hace una trayectoria complicada, hace como una helicoide así, porque va rotando en su vuelo hasta que se cae y se parte. Uno de los puntos. no lo voy a volver a repetir la experiencia para no quedarme sin tizas y no llenar de tizas el salón y el piso. Pero eso más o menos se ve, un punto cualquiera hace esto. Pero lo curioso es que si yo pudiera repetir el experimento con una filmación en cámara rápida veríamos que hay un punto de la tiza uno que hace esto. Siempre hay un punto que hace eso que se mueve como una partícula en un movimiento parabólico propio de la tracción gravitatoria. Ese punto ese punto se llama el centro de masa. Toda distribución de masa la tiza yo ustedes cualquier cuerpo que tenga masa distribuida tiene un centro de masa. Puede ser que el centro de masa no esté necesariamente en el cuerpo. Por ejemplo, el centro de masa de una pelota hueca no está sobre el cuerpo, está por dentro de la pelota. O sea, está en un lugar en que en realidad no hay masa. Pero es un punto del sistema que tiene propiedades muy singulares. Ustedes se dan cuenta que describir este helicoide es mucho más complicado que describir este movimiento que es una parábola sencilla. Entonces, a mí me interesa ver dónde está y por qué se mueve así. Entonces, empecemos con la definición del centro de masa para un caso simple. Para el caso de un sistema de dos partículas que están en la posición X1 la masa M1 y en la posición X2 la masa M2. Para ese caso muy simple a lo largo de un eje X tengo una partícula aquí supónganse que este es el origen en la posición X1 masa M1 posición X2 masa M2 se define la posición del centro de masa como una posición X grande que es igual a M1 por X1 más M2 por X2 sobre M1 más M2 eso es bueno esta X la debería dibujar grande la posición del centro de masa ustedes me pueden decir pero que es el centro de masa ya lo dije es una posición particular para un conjunto de partículas para una distribución de partículas ok por ejemplo si estas son mis partículas el centro de masa estará en un punto entre estas dos vamos a suponer un caso particular esta es la definición así se define y después resulta que esta definición es útil tengan confianza en las definiciones recuerden como hicimos en física 1111 definimos primero el trabajo después definimos la energía cinética y resulta que pudimos enlazar la definición del trabajo con la definición de la energía cinética a través del teorema y la energía y el teorema del trabajo y la energía perdón me equivoqué el teorema del trabajo y la energía es mucho más simple que usar en general que la ecuación F igual M por A entonces definí por aquí definí por allá apareció un teorema hay definiciones que son muy felices esta lo es es una definición y como tal hay que admitirla ok mírenla bien esto es el producto de las masas por suposición sumadas sobre la suma de las masas vamos a hacer una cuenta vamos a suponer un caso particular vamos a suponer que M1 sea igual a M2 o sea dos masas iguales ¿dónde está el centro de masa? y bueno si M1 es igual a M2 voy a tener M por X1 más M por X2 porque M1 es igual a M2 igual a M sobre M sobre M más M ajá bueno acá abajo tengo 2M entonces ¿qué me va a quedar? M por X1 más M por X2 sobre 2M esto se va con esto y me queda X1 más X2 sobre 2 si las masas son iguales el centro de masa está en el centro perdón perdón en el centro no está en el punto equidistante de ambas partículas si son iguales fíjense aquí aparece una particularidad del centro de masa él puede estar en un lugar donde no haya masa y sin embargo es el centro de masa del sistema vamos a suponer ahora que M1 sea el doble de M2 eso es lo mismo que decir que M1 tiene más masa tiene el doble de masa ¿qué pasa en ese caso? el X del centro de masa va a ser 2M2 por X1 más M2 por X2 sobre 2M2 más M2 dicho en otros términos el M2 se va y me queda 2X1 sobre 3 2 más 1 es 3 más X2 sobre 3 quiere decir que la posición del centro de masa es 2 tercios de X1 más 1 tercio de X2 quiere decir que este término pesa en la suma el doble que este conclusión ¿dónde va a estar el centro de masa en este lado? en este caso perdón va a estar más cerca de la masa más grande va a estar en 2 tercios de X1 más 1 tercio de X2 si no lo ven de manera obvia hagamos una cosa pongamos el origen en X1 en M1 quiere decir que X1 es 0 vamos a suponer que X1 sea 0 si X1 es 0 la posición del centro de masa está en X2 sobre 3 en un tercio de esto si pongo el origen acá en ese caso está ya no en la mitad sino en un tercio de todo esto un tercio de todo esto si esto es un tercio esto es 2 tercios esto es 3 tercios es lo que yo marqué ¿qué pasó? el centro de masa se corrió hacia esta ¿por qué? porque tiene más masa de modo que el centro de masa está más cerca de las masas grandes que de las pequeñas claro obvio si esta se va muy lejos este término este término este término va a pesar considerablemente vamos a una tercera visión ¿qué pasa si M1 es mucho mayor que M2? bueno si M1 es mucho mayor la posición del centro de masa será M1 por X1 la voy a escribir de otra manera sobre M1 más M2 más M2 sobre M1 más M2 X2 es lo mismo estoy haciendo este término sobre este denominador más este término sobre este denominador ahora bien si M1 es mucho más grande que M2 100 veces más y bueno entonces M2 es prácticamente despreciable frente a M1 acá en el denominador si esto vale 100 y esto vale 1 es lo mismo dividir más o menos por 100 que por 101 entonces aquí lo puedo despreciar y puedo decir algo muy común en la física que esto es aproximadamente igual a M1 sobre M1 por X1 más aquí hago la misma aproximación si la hice acá tengo derecho a hacerla acá este M2 prácticamente no agrega nada al denominador y dejo M1 pero esto se va con esto y esto es igual a X1 más M2 sobre M1 por X2 conclusión yo sabía que iba a pasar esto conclusión ¿dónde está el centro de masa? y está en la posición de una partícula corrido un poquito una cantidad que depende de la otra y del cociente de masas pero este cociente de masas es mucho menor que 1 esto ¿qué quiere decir? que si M1 es mucho más grande que M2 el centro de masa está muy cerca de la posición de M1 apenas un poco corrido hacia M2 con lo cual quiero mostrar que el centro de masas se corre se pone se coloca más cerca de donde hay más masa que donde hay menos se corre hacia la posición de las masas mayores eso es lo que dice esta expresión que matemáticamente o a mí y a mis colegas nos gusta llamar un promedio pesado ¿por qué pesado? el promedio de las posiciones sería X1 más X2 sobre 2 pero es un promedio donde cada cantidad entra con un factor que es su masa que corre la posición del promedio hacia las posiciones donde ese factor sea mayor es un promedio con factores de peso se llama así M1 y M2 muy bien eso en el caso de dos partículas ¿qué pasa ahora si las partículas están no están en el eje de coordenadas? siempre con dos partículas pero que no están en el eje de coordenadas ¿se a laosen? todas 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 1 25